Un compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Águila y estamos en Decisiones Vitales. Entonces, habíamos estado escuchando el tema de Vuelve con Ricky Martin. Y pues sí, es una canción muy ad hoc al tema que vamos a trabajar el día de hoy. Duelos complicados. Creo que el programa va a estar muy enriquecido, no solo por los invitados que tenemos y la información que les vamos a transmitir. Sino porque siempre deseamos que esta información que aquí damos en Decisiones Vitales sirva en sus vidas. La puedan aprovechar, la utilicen para mejorar, para tomar las mejores decisiones. Y este tema nos lo habían ya pedido. Por eso consideramos que hay que profundizar en esta situación de los duelos complicados. Que se sepa qué es el duelo, cuáles tipos de duelos existen, por qué son complicados, qué pasa si no nos atendemos. En fin, todas estas preguntas las lanzaremos el día de hoy y nuestros especialistas nos compartirán su experiencia y su conocimiento para que usted tome las mejores decisiones. Amiga, mi querida Legna Pilar Escandón González. Legna, ¿qué significa? Fíjate que al revés dice Ángel. Ah, sí es cierto, mira. Y mi papá se llama Ángel. Ay, qué lindo. Guau, mira, pero qué ingenioso además. La verdad es que sí. Te comento que de chiquita me chocaba el nombre y hoy ya empieza a gustarme el nombre. La verdad el duelo es algo que todos vivimos, inconscientemente, pero todos vivimos al sufrir una pérdida. Como tú bien dijiste hace ratito, una pérdida ya no es solamente por una muerte. Hoy en día la tanatología ya no solamente es especialista en muerte. Tanatología viene de muerte, claro, pero hoy estudiamos cualquier tipo de pérdida. Desde una muerte, un divorcio, cambio de residencia, todo lo que refiere a un cambio, estudia la tanatología. Entonces, eso que nos lleva a vivir un duelo. Tú hace ratito dijiste que el duelo está dividido en cinco etapas. Se tienen que vivir cinco etapas para poder decir que superamos un duelo. El primero es la negación. ¿Qué pasa? Tu hija murió. No es cierto. Mi hija no murió. Eso es como una herramienta de protección para nuestro cuerpo, para nuestro corazón y para nuestra mente. Imagínate que de golpe aceptáramos la muerte. No se puede. Se necesita un tiempo para poderla procesar y finalmente llegar a aceptar. Estamos irritables, estamos desconcertados. Vaya, nuestro corazón y nuestro cerebro no están conectados. Esa es la tercera etapa. Tenemos que lograr que nuestro corazón y nuestro cerebro vuelvan a conectarse. En esta etapa llegamos a la negociación. Se negocian cosas tan tontas y cosas tan certeras como, te prometo Dios que si me regresas a mi hija bajo de peso. ¿Tiene sentido? No. Pero es la manera que nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestro corazón está intentando adaptarse. Forme, que evita que avancemos. La culpa nos hace sentir mal, nos hace pensar cosas que no debemos. Pero es inevitable. Tenemos que pasar por esta etapa también. Perdón que tú exactamente haces bien la analogía como una piedra y digo yo como el pípila. Sí, exacto. Pero es una culpa, valga la redundancia, culpígena, que traen todo el tiempo. Y luego se empiezan a hacer daño, empiezan a desprotegerse, a descuidarse. Dice, esta parte sí hay que trabajarla mucho porque la culpa no nos sirve para nada. Exacto. La relación con el fallecido. ¿Cómo fue en el momento de la muerte? ¿Cómo era la relación con mi papá, con mi mamá, con mi hija? Si estábamos peleados en ese momento, imagínate la culpa que voy a traer cargando en ese momento. Obviamente va a crecer. Sí. Todos hemos tenido pérdidas, ¿no? La mayor pérdida fue mi padre. El papá. Ajá, a los nueve años. Y nueve años. Sí. Que es otra cosa bien especial, ojalá que hagamos un tema, cómo le explicamos a los niños la muerte, ¿no? Uy, sí, muy complicado. Muy complicado. Ajá. Porque realmente los niños sí perciben la muerte como algo reversible o como se fue, pero a rato regresa, ¿no? Ajá, como un poco imaginativo, como que sí, te tardas más en que te caiga el 20, sí. Y luego los adultos no somos muy buenos para explicar y le evadimos la información o les mentimos. O yo he escuchado mucho que se fue de viaje y ahí está el niño esperando que regrese de viaje el papá, la mamá, el abuelito, quien se haya ido, ¿no? Pero eso es de vida, ¿no? Dejar la infancia, por ejemplo, este, el duelo por entrar a la adolescencia o dejar la adolescencia, este, esos duelos por etapas del desarrollo y hay también los famosos duelos por la situación externa, ¿no? Ya lo habías mencionado, cambios de trabajo, este, situaciones de duelos de salud, que es bien importante. Y los duelos, pues, por pérdidas de un ser querido, ya sea por muerte, por separación o por otro tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿se puede clasificar hoy tipos de duelos? Sí, claro. Se desencadene el duelo. Ok. ¿No? Puede ser que lo tengas ahí guardado durante años. O sea, puede ser que Mariel y su papá hayan muerto a los nueve años y nunca trabajó el duelo. Y resulta que a los quince años la cambian de escuela y vive una situación un poco estresante y en ese momento se desencadena el duelo y despierta el duelo de su papá. Eso es un duelo retardado. Sí. Otro puede ser el duelo ausente. Simplemente no vive el duelo. Sigue su vida como si nada hubiera pasado. Mejor nadie la toque. No, pues no. ¿No? Otro es el duelo inhibido. ¿No? Este es cuando no se puede expresar abiertamente el duelo. ¿No? Este, por ejemplo, yo lo tengo mucho como ejemplo como cuando se tiene otra familia, por ejemplo. Ajá, mira. Sí. ¿No? Cuando, por ejemplo, el papá tiene otra familia y el papá muere. La viuda original puede llegar al velorio y llorar y expresar su dolor. ¿Y qué pasa con la segunda familia? No puede llegar y decir, me duele porque él es mi papá. Era una familia aparte. ¿No? También puede ser el duelo por suicidio. ¿No? Porque las familias muchas veces lo esconden. Sí. ¿No? Es como difícil de reconocer el por qué murió. Primero dicen murió por causas naturales. El duelo de divorcio, me corrió el trabajo, si murió alguien, un ser querido. Y empiezan a revisar y haces una lista de duelos que dices, híjoles, hay muchas cosas que se quedaron en el camino sin afrontar, sin poder resolver y ahorita están acumulados. Entonces ya se es una suma de duelos, ¿no? Exacto. ¿Qué hacemos ahí? Siempre hay muchas manos, amigas, muchos corazones cercanos que están dispuestos a ayudarnos. ¿Por qué decir yo solo voy a pasar por esto? O quitarle la importancia. Decir, bueno, pues se murió mi perro. Hoy en día la muerte de una mascota son los famosos perrijos. Entonces, quitarle el valor. Ay, se murió mi perro ya. No, no es cierto. Me está doliendo tanto que está dejando que yo no esté concentrado en mi trabajo, no estoy durmiendo, está alterado mi estado de ánimo. Reconoce que estás viviendo un duelo. Por muy pequeño o grande que sea, reconoce que tiene un duelo. Todos los duelos que se abren se tienen que cerrar justamente para que no pase esto. Ir encadenando un duelo con el otro hasta que traemos un costal así y de pronto reventamos y ya, se sale todo de control. Y es más difícil de manejar. Experiencias diferentes. Yo desde mi experiencia personal te puedo decir que para que un duelo no se convierta en un duelo patológico, tres años. Eso es lo que yo creo desde mi experiencia personal. Pero claro, ahí dependiendo el tipo de duelo, no le vas a llorar igual a tu perro, igual a tu hijo que igual a tu mamá. No es diferente. Dependiendo de tu madurez, del apoyo que hayas tenido social a tu alrededor, hay muchos factores que dependen de cómo se vive el duelo. Para poder decir cuánto tiempo se necesita para superar un duelo. Y nos queremos despedir también de nuestros amigos de YouTube. Por favor, compartan este video para que la gente pueda conocer la información que nos han transmitido los especialistas. Y por supuesto que va a estar la liga ahí para que puedan compartirlo. Hoy en día estamos trabajando duelos complicados. Estamos en decisiones vitales. Y por favor, cada martes a la tarde tenemos un compromiso. Hasta luego, amigos de YouTube.